Tremendo gol de Rony Fernández, señoras y señores. Viene Bolívar al centro. Gol. Rony. Gol. Dejando el balón, aquí va todo, arriba el balón, en este bolazo. Gol. 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 Tremendo gol de Rony Fernández, señoras y señores. La cadena está desfocando al tigre. Guardanita, la pelota que le queda Fernández. Gol. Familia Bolívarista, ¿cómo están? Por acá los saluda Rony Fernández una vez más. Quería confirmarles que tenemos pleno acuerdo con el Club Bolívar para formar nuevamente parte de ustedes. Quiero agradecer a Marcelo Claure y su gestión, la verdad, junto al Club. Mostraron mucho entusiasmo en contar con nosotros como familia y estamos muy contentos de poder ser partícipes de este tremendo objetivo. Vamos con toda la ilusión de ser un aporte y poder alcanzarlo a todos los objetivos trazados juntos. Un gran abrazo y nos estamos viendo pronto. ¡Gol! 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 ¡Gol!